Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena ¡Hey Macarena! Baby, dice, mami, ¿qué será lo que tiene el necro? Volando en alta, soy el señor de los cielos. Nadie me para desde que cogí vuelo. Tanto frío en el cuello que me congelo. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Quiero una de booty grande como Selena. Pa' darle a tu cuerpo alegría y macarena. Pa'l carajo las penas. Má, tú andas revela, en ti hasta en el ticket como si na'. Pero no quieres na' porque no son de na', eh. Porque no son de na', eh.